¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho a los que nos ven? ¿Vale a la historia que nos ven a... ...el caso a los que nos ven a... ...y con este momento? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mentira, no hay dinero para nosotras ni nosotras, para otros hay dinero todos los días. Si no, ayer caía la prensa 1.200 millones de euros en una serie nueva para bancos de 3 de gobierno. Si pasamos eso, ¿a cuánto tocarían a la desesperación de los gobiernos de arriba? ¿Tocaría un 5.700 euros? ¿Qué daría para pagar un subsidio? Eso es un subsidio que para los 90 euros a 3 millones de euros en una serie de la ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.